Hoy tenemos una rutina de 30 minutos de abdomen con ejercicios nuevos sin repeticiones y vamos con todo, recordad esa buena técnica, mantenemos abdomen apretado, espalda pegada al suelo, no arqueamos espalda y siempre el abdomen succionado hacia adentro. Muy bien chicas, vamos a empezar. Se van a pasar muy rápido. Tocamos aquí lentito, contrayendo abdomen, extiendo. No dejo hueco entre la espalda y el suelo, ¿vale? Tocó ahí, siento súper contraído el abdomen. Muy bien. Abro, abro ahí. Abro abajo. Abro abajo. Abro aquí. Muy bien. Genial. Tiro ahí Aquí, abro Junto ahí arriba Abro aquí Toco ahí arriba Y sujeto Como una estrella de mar Muy bien Venga, alcanzo ahí arriba Intento mantener la rodilla estirada Y sujeto ahí antes de bajar, ¿vale? Mantengo ahí la contracción Y bajo despacito Muy bien, chicas Lo estáis haciendo genial Venga Cambio de pierna Recordad Pegamos la espalda al suelo Y mantenemos el abdomen hacia adentro Apretadito, venga No relajo No bajo Y no me relajo, ¿vale? Tensión constante Muy bien Muy bien Ahora unos crunches normales Aprieto ahí Venga, tiene que estar ardiendo, ¿eh? Sobre todo aquí la parte de arriba del abdomen Con estos ejercicios Muy bien Uf, como quema Dale al suelo ¡Con este basically! Tienes esaungsación Vamos, vamos Lít sistema Man Lluís Deja nosso Tienes Linas Toda Tienes 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 Yo X Tienes 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 ¡Suscríbete! Si tenéis mucha dificultad aquí, apoyamos aquí, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Venga, esa contracción ahí! ¡Suscríbete! 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 Esos movimientos, si los hacéis súper controlados, se nota muchísimo como que... ¡Venga, cambiamos de pierna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, seguid mi ritmo! ¡Suscríbete! 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 Podéis apoyar aquí si os resulta demasiado difícil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venga, tiro con ese abdomen bajo, sujeto aquí a la espalda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. Muy bien. Ahora extiendo ahí. Suba. Extiendo. Muy bien, chicas. Venga, máquinas. Muy bien. Muy bien. Venga. El siguiente es un poco más difícil, digamos, porque hay que mantener bien ese equilibrio. ¡Suscríbete! 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 Venga, ahora vamos a entrenar esos oblicuos. Vamos tocando ahí, ¿vale? No me relajo y mantengo la tensión ahí arriba. Mantengo esa respiración controlada. Vamos. 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 Muy bien. Me voy a poner en plancha lateral Y voy a tirar de esta zona ¿Vale? Me lo oblicuo Venga, esa contracción Quiero movimientos lentos Pero que sintáis bien esa contracción ¿Vale? Muy bien Y ahora voy a hacer el mismo ejercicio Pero con el otro lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Vamos Plancha Intento que esa rodilla toque el pecho Venga, esa es la intención Espalda recta Perdóname que estoy muy mal de la garganta He estado malita Mismo ejercicio para atrás con la izquierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Muy bien Seguimos en plancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora toco rodilla contraña Y luego toco codo con la misma rodilla Entonces, opuesto y el mismo, opuesto y el mismo, izquierda, derecha. Muy bien. Y lo mismo con la otra pierna. Muy bien. Ahora, desde aquí, vamos a ir hacia la derecha, así, sujeto, subo, ¿vale? Medio círculo y subo. Medio círculo, sujeto ahí y subo. Muy bien. Vamos a ir con el otro lado. Entonces, el semicírculo ahora lo hacemos hacia la izquierda. ¡Gracias! Posting pictures on the gram, so other people know that We're more than friends Ever since you came around, I've never been sober Always in my head Met you at a time when I was solo Went from just talking to taking you home Venga, controlo con ese abdomen Esa fuerza en el abdomen es lo que me da el equilibrio Es lo que me hace que no me vaya a parar de un lado Muy bien I wish that our love was just like in the movies With a happy end Yeah, but sometimes you can't handle your emotions And I guess that's okay Met you at a time when I was solo Went from just talking to taking you home I don't wanna go back to who I used to be So if you will be me We in Ahora vamos a ver esa coordinación Desde aquí Tocamos Tocamos Y vamos alternando Tocamos 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 Muy bien. Muy bien. Vale. Ahora vamos a sujetar aquí la espalda baja para que no se nos curve mucho. Y vamos a hacer como triángulos, ¿vale? Así. Muy bien. Perfecto. Vale. Venga, toco ahí, extiendo, toco. Venga, tiro ahí con el abdomen, ¿vale? No tiréis con el cuello. Quiero que tiréis con el abdomen. Y si no llegáis a tocar, rodilla con el codo no pasa nada, pero esa es la intención, ¿vale? Venga, chicas, que no queda nada. Muy bien. Sujeto ahí y no relajo. Sujeto aquí. Cambio de pierna. Cambio de lado. Cambio de pierna. 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga, que no queda nada Tres ejercicios Venga, voy cruzando Subo hasta ahí Bajo Espalda pegada al suelo Muy bien Perfecto Vamos a ir ahora con una plancha Y voy succionando ahí Succiono Succiono Venga Succiono Muy bien Vamos a ir ahí Tocamos ahí En el cuarto Tocamos Venga Tiramos con abdomen Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Vamos a repetir este Venga Que quema Y mola cuando quema Repetimos Prometo que es el último ¿Vale? Venga Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Sujeto ahí Bien Al final sí que había repetición La del final Pero ya sabéis que a mí me gusta ahí al final Darle un extra de esfuerzo Para que terminéis súper orgullosas Sentiros súper orgullosas Seis unas máquinas Y nos vemos súper súper pronto Chicas Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la rutina Y que ahora estéis con muchísima energía Buenas vibraciones Para seguir dándolo todo Así que no te vayas sin antes darle like Comentar Suscríbete Activa esa campanita Esas notificaciones Comparte la rutina You know Una cosita Si quieres tener acceso a calendarios Semanales De ejercicio en casa Que subo todas las semanas Nuevos calendarios Los subo a mi página de Patreon Tenéis el link en la cajita de la descripción Es una suscripción mensual Y bueno pues os mando el calendario Todas las semanas Vale muchísimo la pena Así que te recomiendo que le echéis un vistazo Sígueme en Instagram Sígueme en TikTok Donde subo contenido Muy muy frecuentemente Tenéis ahí vídeos de que como en un día Tenéis mucha inspiración Motivación Consejos fitness yo me seguiría por esas dos redes sociales donde conecto muchísimo con vosotras os quiero muchísimo chao